buenos días jóvenes este vídeo es para la explicación del siguiente tema que es número atómico y configuración electrónica y ustedes ya saben que la química estudia la composición de las sustancias o de los objetos en este caso por ejemplo de que está hecho es este lápiz adhesivo o este sacapuntas es decir de qué elementos lo conforman y saben también hoy por ahí hemos escuchado que los elementos químicos están formados también por átomos y los átomos a su vez están formados por tres tipos de partículas o están constituidos por tres tipos de partículas que son los protones los neutrones y los electrones y bueno esta es la estructura general digamos de un átomo un átomo está compuesto por un núcleo central y en ese núcleo están los protones y los electrones sí y ese núcleo tiene una carga positiva si es la parte positiva digamos del átomo y alrededor porque porque ahí están los protones que tienen carga positiva y alrededor se encuentran girando los electrones que son la tercera partícula y esos tienen carga negativa como los electrones tienen carga negativa lo que sucede a veces es que normalmente los átomos están en estado neutro es decir que no tienen carga tienen la misma cantidad de protones que de electrones y por lo tanto pues se mantienen en un estado neutro pero puede suceder que a veces puedan perder o puedan ganar electrones cuando eso sucede los átomos dejan de ser neutros y se convierten en iones un ion es un átomo que ha perdido electrones o bien que los ha ganado que sucede cuando pierde electrones lo que explica aquí si un átomo pierde electrones tendrá una carga positiva porque si es neutro y pierde electrones que tienen carga negativa pues obviamente va a quedar cargado positivamente y qué sucede en el caso contrario si gana electrones pues va a tener una carga negativa por lo tanto va a ser un anión esos son los iones un átomo que tiene una carga positiva o negativa dependiendo de si ganó o si perdió electrones ahora bien un concepto muy importante es el de número atómico la vez pasada en el ejercicio de identificar algunos elementos y sus datos en la tabla periódica ustedes copiaron de la tabla el número atómico que es el número atómico es un valor que representa el número de protones que presente están presentes en el núcleo de un átomo ese número nos dice también el orden o la posición que ocupa el elemento en la tabla periódica y se representa con la letra z por ejemplo el hidrógeno es el elemento más ligero y su valor de z o sea su número atómico es de uno porque porque nada más tiene un solo protón se dice que un átomo es neutro es decir que no haya perdido o ganado electrones o mejor dicho que no es un yon si se dice que está neutro quiere decir que tendrá la misma cantidad de electrones y de protones es decir que si yo tengo un átomo que es neutro y tiene un número atómico en este caso o por ejemplo puede ser un ejemplo el carbono que tiene un número atómico de 6 y si está en estado neutro entonces quiere decir que como tiene 6 protones también tiene 6 electrones si eso es cuando los átomos son neutros cuando pierden o ganan electrones pues ya dejan de ser neutros y se convierten en iones pero siempre que hablamos de un átomo neutro pues estamos diciendo que su número atómico es decir su número de protones recuerden eso eso es muy importante el número atómico es el número de protones si decimos que el átomo es neutro entonces si tiene un número atómico x de 10 por ejemplo es decir que tiene 10 protones también va a tener 10 electrones porque está neutro en la diapositiva anterior pues se mencionaba que los elementos están acomodados en la tabla periódica en ese orden en el orden de su número atómico por ejemplo el hidrógeno que es el 1 pues tiene un número atómico de 1 quiere decir que tiene un solo protón el helio tiene dos protones porque su número atómico es de 2 el selenio por ejemplo tiene un número atómico de 34 por lo tanto el selenio tiene 34 protones ese es un número que nunca cambia en los átomos de un determinado elemento si un átomo de un elemento no puede ganar o perder protones porque el número de protones determina de qué elemento se trata lo que si puede ganar o perder son electrones y eso pues va a definir si tiene carga positiva o negativa pero nunca puede perder o ganar protones por ejemplo los átomos del elemento carbono que tiene un número atómico de 6 que tiene 6 protones este pues siempre va a tener 6 protones los átomos de carbono no pueden perder o ganar protones porque ya no serían este elemento si ya el elemento que tiene 6 protones pues ahora tiene 5 pues ya no va a ser el carbono ya va a ser el boro y por el contrario si es un elemento que no tiene 6 sino 7 protones pues ya no es el carbono ya es el hidrógeno entonces un elemento no puede un átomo de un elemento determinado no puede perder o ganar protones solamente electrones ahora vamos al tema que nos compete un poco más que es el el más específico digamos que es el de configuración electrónica que es la configuración electrónica por ahí me imagino que ya lo han visto en la secundaria es la notación propia para cada elemento de la tabla periódica explica cómo los electrones se distribuyen entre los diversos orbitales en un átomo o en los diferentes niveles de energía dentro de un átomo en ella hallamos información acerca del periodo del grupo de la familia el número atómico y sus electrones disponibles para enlazar todo esto que está aquí lo vamos a utilizar más adelante y por eso es importante que conozcamos qué es la configuración electrónica y cómo llevarla a cabo cómo están distribuidos los electrones en un átomo entre sus niveles energéticos esa es la pregunta no pues eso lo vamos a saber a través de la configuración electrónica la configuración electrónica entonces es cómo están repartidos los electrones que tiene un átomo cualquiera cómo están repartidos esos electrones en los diferentes niveles de energía que tiene ese átomo un átomo puede llegar a tener hasta 7 niveles de energía obviamente mientras más electrones tenga pues va a tener más niveles de energía porque va a necesitar más espacio para colocar sus electrones por el contrario por ejemplo el hidrógeno que es el elemento más sencillo que nada más tiene un electrón por acomodar pues únicamente tiene un nivel de energía y con eso es suficiente para ubicar ese electrón pero elementos más grandes con masa con más electrones pues necesitarán de más niveles de energía o de más espacio para poder colocar los electrones entonces les decía que pueden ser hasta 7 niveles de energía dependiendo de cuántos electrones tengan los átomos y además en cada nivel hay subniveles que pueden ser s p d o f ahorita vamos a ver qué significa eso no se pueden visualizar los niveles de energía como un hotel en el cual pues las mejores habitaciones pues son las que se van a ir este ocupando primeramente no vamos a ver por ejemplo aquí un pequeño bosquejo no como un ejemplo supongamos que este es un átomo si y cada piso de ese átomo o en este caso de este hotel pues es un nivel de energía desde el nivel 1 hasta el nivel 7 y obviamente si es el este átomo tiene electrones por acomodar pues los va a ir acomodando en los diferentes pisos que contienen o que tiene ese átomo y además en cada piso hay diferentes habitaciones nosotros le llamamos subniveles entonces tiene siete subniveles o puede llegar a tener hasta siete niveles perdón cada átomo y a su vez dentro de cada nivel puede llegar a tener hasta cuatro subniveles si dependiendo de eso pues va a ser el número de electrones que pueda acomodar en cada nivel los electrones como los inquilinos tratarán de ocupar primero las mejores habitaciones del piso 1 siempre las mejores habitaciones son las habitaciones tipo s ahorita las vamos a ver no y cuando se llene todo el piso van a ocupar las demás los demás pisos vale obviamente siempre y cuando haya electrones por acomodar aquí vamos a ver cuáles son esos niveles y subniveles de energía los niveles de energía tienen ciertos subniveles ya les dije que pueden ser desde uno hasta siete niveles de energía y dentro de cada nivel hay cuatro puede haber hasta cuatro tipos de subniveles o de habitaciones las habitaciones o el subnivel s el subnivel p el subnivel de y el subnivel f el primer nivel de energía consta de un solo subnivel es decir que en el piso 1 en el nivel 1 solamente hay un tipo de habitación que es la habitación o el subnivel s en el segundo nivel hay dos subniveles que son el s y el p en el nivel 3 hay tres subniveles en el nivel 3 perdón en tres subniveles el s el p y el d y así sucesivamente ahora les decía que hay cuatro tipos de subnivel o cuatro tipos de habitaciones las habitaciones s p d y f cuál es la peculiaridad de cada uno bueno que en las habitaciones o en el subnivel tipo s solamente se pueden ubicar dos electrones en las habitaciones tipo p seis electrones en las d 10 y en las f hasta 14 electrones entonces pues ya se imaginarán que si en una en un piso solamente tenemos la habitación una habitación tipo s pues nada más en ese nivel le caben dos electrones en el siguiente nivel aquí lo tenemos en el segundo nivel de energía hay dos tipos de subniveles el s y el p entonces como en el s caben dos y en el p se pueden ubicar hasta seis entonces en el nivel de energía número dos o en el segundo piso de nuestro átomo se pueden colocar hasta ocho electrones sale aquí lo vamos a ver en esta otra tablita aquí está bien nivel uno pues caben dos electrones nada más porque nada más tiene un subnivel que es el s y pues en el s nada más le caben dos en el segundo nivel caben hasta ocho electrones porque tiene habitación tipo s y habitación tipo p y en la s caben dos y en la p caben seis por lo tanto en total en ese piso o en ese nivel de energía caben hasta ocho electrones en el tercer piso o en el tercer nivel de energía un átomo puede colocar hasta dieciocho electrones porque además de tener habitaciones s y p también tiene habitaciones o subniveles tipo d y ahí caben diez hasta diez electrones entonces en total en el nivel tres caben hasta dieciocho electrones en el nivel cuatro tiene un tipo de habitación adicional que es la habitación tipo f y ahí caben 14 entonces las que están en las los electrones ubicados en la habitación o en el subnivel s más el subnivel p más el subnivel de pues todas esas suman 32 hasta 32 electrones el quinto nivel es igual el 16 tiene s p y d entonces sumados suman 18 y bueno ya no vimos el último nivel pero pues es igual a al al este al segundo piso no que también caben ocho sí bueno ahora cómo vamos a hacer la configuración electrónica de los o cómo vamos a saber cómo un elemento un átomo de un elemento distribuye sus electrones bueno es muy sencillo si nos valemos o utilizamos este pequeño diagrama aquí en este diagrama pues se presentan los siete niveles de energía es decir los siete pisos en donde yo puedo ir colocando a los electrones que necesite colocar para determinado elemento para el átomo de determinado elemento y además los subniveles entonces les decía que en el primer sub en el primer nivel nada más tengo una habitación tipo esa entonces por lo tanto ahí nada más puedo colocar dos electrones en el segundo nivel tengo ese ip entonces se caben ocho y así sucesivamente yo puedo ver en este diagrama cuántos subniveles hay en cada nivel y por lo tanto con esta tablita simplemente recordarlo cuántos electrones le caben a cada piso o a cada nivel de energía y con base en este esquema yo voy a ir distribuyendo mis electrones y debo de seguir este ejemplo o este esquema de diagonal de flecha es decir que no voy a ir rellenando mis habitaciones o mis niveles de energía de por fila sino que lo voy a hacer en este sentido debo de fijarme muy bien cómo va este esta flecha siempre va de manera diagonal entonces por ejemplo después de rellenar el nivel 1s continúo con el 2s luego con el 2p así como va la flecha luego sigue el 3s después la flecha me indica que sigue el 3p y aquí ojo no sigue el 3d la flecha me indica que sigue el nivel 4s y de ahí ya me regreso al 3d 4p 5s luego 4d 5p 6s y así de manera diagonal como me va indicando este esquema dependiendo de cuántos electrones tenga yo que ubicar vamos a ver un ejemplo por ejemplo si yo quiero hacer la configuración electrónica del carbono el carbono si yo checo en la tabla periódica ustedes si revisan tiene un número atómico o un valor de zeta de 6 y si decimos que es neutro pues también tendrá 6 electrones si entonces si son 6 electrones los que yo tengo que ubicar bueno voy a empezar a contar aquí en mi esquema el carbono tiene 6 electrones que yo tengo que ubicar por lo tanto bueno voy a ubicar 2 en el primer sub nivel porque nada más le caben 2 porque tiene solamente perdón en el primer nivel porque nada más tiene un sub nivel s entonces ahí ya llevo ubicados 2 1s 2 y lo escribo después cuál es el nivel y el sub nivel que continúa el 2s y en el 2s ya sabemos que siempre en el nivel en los sub niveles s caben 2 entonces en el 1s hay 2 y en el 2s caben 2 entonces ahí ya llevo ubicados 4 electrones después sigue el nivel 2p entonces ahí en el 2p caben hasta 6 pero aquí nada más me falta colocar 2 porque ya he llevado yo colocados 4 entonces lo escribo 2p 2 entonces si yo sumo 2 más 2 más 2 pues ya completé o ya terminé de colocar los 6 electrones entonces pues ya digamos he finalizado con la configuración electrónica del carbón eso es todo solamente tengo que ir siguiendo este esquema y acomodando los electrones que yo debo de acomodar de acuerdo al número atómico del elemento en los diferentes niveles y sub niveles en este orden de este esquema así como viene acá siguiendo la flecha siempre de manera diagonal vamos a ver otro ejemplo si yo quiero hacer la configuración electrónica del cloro que tiene 17 protones y por lo tanto 17 electrones porque dijimos que ahorita vamos a estar manejando solo elementos neutros o átomos neutros bueno si yo tengo que acomodar 17 electrones pues lo voy a hacer en este orden comenzando por el nivel 1s2 luego sigue el 2s que también sabemos que le caben 2 luego sigue el 2p que le caben 6 ahí cuantos ya llevo 2 más 2 son 4 más 6 son 10 si me faltan 7 porque son 17 los que tengo que acomodar que nivel sigue el 3s cuantos caben ahí pues como es un sub nivel s caben 2 nada más 3s2 ahí ya llevamos 12 me faltan 5 nada más ya yo voy acá en el 3s ahora continúa 3p ya sabemos que ahí le caben 6 pero nada más me falta por ubicar 5 entonces así lo termino 3p5 y aquí ya terminé la configuración electrónica del cloro así de simple es nada más hay que ir siguiendo esta esquemita y escribiendo los niveles y sub niveles hasta que yo sume la cantidad de electrones que tengo que que este de los cuales tengo que ubicar en la configuración electrónica o en los niveles de energía un último ejemplo el del telurio por ejemplo bueno aquí hay un error es el telurio que tiene un número atómico de 52 por lo tanto el telurio tiene esta configuración electrónica si 1s2 luego sigue 2s2 2p6 aquí lo van siguiendo 3s2 luego sigue 3p6 luego sigue 4s2 3d10 si 4p6 5s2 es cuestión de ir sumando luego 4d10 hasta aquí vamos a ver cuánto llevamos 2 más 2 son 4 más 6 son 10 12 18 20 30 36 más 2 38 más 10 48 me faltan 2 iba yo en 4d10 acá luego sigue 5p sabemos que en p cabe 6 pero yo no necesito colocar ya no me falta nada más 4 si entonces 5p4 puedo ubicar menos si es lo único que me hace falta pero no puedo pasar entonces 5p4 y ahí termino y todo esto es la configuración electrónica del telurio como ven es algo muy sencillo nada más que debo de irme guiando primero identificar el elemento luego buscarlo en la tabla periódica ver su número atómico con base en eso saber cuántos electrones tengo que acomodar y hacer la configuración irla escribiendo guiándome de este esquema ¿sale? de tarea vamos a realizar la configuración electrónica de estos 5 elementos potasio manganeso criptón bario y plata ¿si? entonces deben de hacerlo en su cuaderno vean el video revísenlo las veces que sea necesario trataré de anexar algún otro y ustedes hagan la configuración electrónica de estos 5 elementos en su cuaderno toman foto y lo suben por Classroom si hay alguna duda pues me lo hacen saber y voy a estar atendiéndolos por Whatsapp o igual en Classroom ¿sale? ¿sale?